Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte Dice esta canción que es para recordarme Y los catorce de febrero enviarte mil flores Con detalles pero valores y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden y el sol, te regalo mi norte y mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mis manos y locura Te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida Todo lo que pidas voy a regalarte, haré lo imposible así no esté mi alcance Yo lo lograría para que me ames Y los catorce de febrero enviarte mil flores Detalles pero valores y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden y el sol, te regalo mi norte y mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mis manos y locura Te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida La perla del pacífico Y estamos esperando que salga el solcito en Villa del Bar Para comenzar el día tenemos malas noticias para todos nuestros auditores De última hora nos informan una lamentable premisa Hace pocos instantes acaba de cometerse un robo En la conocida empresa de transportes Wellington En estos momentos efectivos de la propia compañía Han sumado sus esfuerzos a la policía viña marina Con el objeto de encontrar a los antisociales Hasta el momento se calcula que el botín sustraído por los delincuentes Correspondía al sueldo de los trabajadores de la empresa El monto asciende a unos 15 millones de pesos Es todo en informaciones Sigan en la compañía de radio La Perla del Pacífico Porque en cualquier momento... ¿Qué hiciste ahora, hueón? ¿Qué hiciste ahora? No saber de ti ¿Por dónde andarás? En qué lugar tú te encuentras de mi soledad No saber de... ¿Qué pasó, colega? Ya ves, tranquilo, tranquilo Quise tranquilo Tengo algunos cursillos de primer auxilio No, 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 no ¿Viene? ¿Está consciente? Sí Este, hueón, este es San Cristón Este es el patrón de los conductores Yo se lo voy a dar Usted tiene que prenderle una vela a ese A ver de qué Con el accidente que tuvo Podría haber... Está ahora luciendo el pijama de madera ¿Por qué dices eso? ¿Acaso tú viste el choque? ¿Estabas ahí? No, no, no El choque mismo no Yo venía atrasito Pero era como que la auto nomás Sí ¿Seguro que se siente bien? Sí ¿Sí? ¿No quiere que lo acompañe a la recepción? No, no, no La verdad, lo único que necesito es descansar un poco Sí Sí, eso le va a servir Bueno Yo soy el Juan Juan Torrejón Cualquier cosa usted me dice nomás Ya, muchas gracias Juan Ya vos, que le vaya bien Oiga, y encomiéndese, ¿ah? Prenda las velitas, sea agradecido Eh, vale, 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 vale No, pues venga, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted no sabe que los angelitos no pueden usar las alas para cargar bolsa? Oye, Juan ¿Me la ayudo? Oye, pero espérate Tú me estás trasciendo yendo conmigo Debería ir a estar en la empresa ahora Ya, pero tranquila, pues chico Que pues es temprano todavía Además tengo que ir a quien me pague No más estoy más contento Y día nos pagan Me tengo una luquita No tengo ni para encima Oye, no Juan, que no cachaste ¿Qué cosa? Chita, Juan Ah, no, no, pues si entraron a robar a la empresa Wellington, caché Y se llevaron los quince palos los sueldos No te puedo creer Mira, mira ¿Se está en mi escritorio? Es que no, ahí, ahí Con tus cosas No, pero tocó tus cosas No ¿Qué va a ser? ¡Pero mira este infame! Pero escúchame Esto no se va a quedar así Clemente, yo estoy en un momento crucial de mi carrera de servicio público O encuentran al culpable O yo pierdo la reelección ¿Me entiendes tú? ¿Qué hizo, jefe? ¿Qué me voy a quedar así? Oiga, ¿cómo nos fue a pasar algo así? Oiga, ¿cómo nos fue a pasar algo así? ¿Están viendo la... Aló? ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Pero quién es? Pero, pero, háblame ¿Qué? No puede ser lo que se me metió Muchas gracias ¿Quién es? Muchas gracias Encontraron la plata Estaba en un auto volcado ahí Camino a Concord Ay, las pinturitas llegaron ¿Listas para el doble? Sí, papi Don Domingo Don Domingo, la señora Nelly dice que baja el tiro Ah, bueno, la esperamos ¿Qué le vamos a hacer? Ya, no me busquen más Aquí estoy, lista para ganar ¿La señora Nelly de Arrojo? Ah, la pilló justito, señora Nelly ¿Eh? La busca el caballero ¿Usted es la señora Nelly de Arrojo? Sí, ¿con quién hablo yo? Con... Diego Saldaña No Sí No Sí ¡Diego, qué emoción más grande! ¡Qué cosa más emocionante! ¡Mira el pedazo de Diego! Él dijo, la Rebeca es el mismo retrato ¡Uy, cosa más linda! Gracias Está trabajando ¡Perfecto ya! ¡Alice, ¿qué es? Tenemos tramas familiares Ahora no, Amarriquita Estoy muy concentrado No, no, no Deja las malditas abejas, Ariste Y ya esté cargo de la situación Alvarito se va de la casa Mamá, no moleste al caballero, por favor Porque tampoco le interesa Se puede saber ratón de bajito ¿Dónde Gustavo? Vivir un chiquero Mamá, no sea acuática, por favor Mire, charcha será el boliche Pero va a ser mi lugar Va a ser mi casa No esta Esta es tu casa, Álvaro No es mi casa, por favor Esta es tu casa, Álvaro Esta es tu casa, Ariste ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vaya, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Avolir! ¡Avolir! ¡Yo no quiero venderte! Buenos días, ¿dónde está? Mi amor, pero es que imagínate ¿Cómo te vas a ir a vivir así, a ese lugar? Cuídate mucho, mi amor Mamá, ¿está molido? Cuídate, por favor ¡Avolir! Ahora empieza el wino, por mamá ¡Avolir! 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 Ya, ya, te presento a mi familia Vanessa, Tamara Ah, encantado Domingo Mamá, ¿y qué vamos a hacer con el partido de tenis? Linda, el tenis puede esperar, Rodríguez Ya, Mari, llévale estos juguitos a la cera Nelly ¡Este! ¿Qué? ¡Sácate, Cero! Ay, ya, mamá, ¿por qué me lo voy a sacar? A ver, Mari, ¿conversamos o no conversamos yo lo en chino? Ay, ay, ¿cuándo te puedo repetir las cuestiones? Pero cuéntanos, Diego, ¿qué hacías en la Patagonia, oye, tú? Teníamos una estancia Yo me encargaba de registrar Teníamos ovejas, avestruces ¡Avestruces! Oye, qué interesante Se esconde en la cabeza cuando le di el polígono Con la Rebequita éramos tan amigas, oye Por eso le sentí tanto que se fuera a este mundo Porque ella era una mujer con un corazón de oro Ella fue la que me llevó a la dama de Colorado, pues yo te he contado Sí me has contado mi vida Una vocación de servicio que tenía tu mujer Oye, una generosidad Piensa tú que una vez ¿Te acuerdas de las 12 de la noche? Yo te conté Sí Me fue a Oscar Porque había inundación en el Cerro de los Placeres, no sé dónde Oye, tuvimos que recoger frases Ya, qué mierda Hola Ay, me imagino cómo salen a cortar el parcito ahora que se vienen a ir Así Tranjense aquí con la foca Vamos a hacer que el negocio nos pere a morir Hola, el local de pura chana Eso que voy a hacer, quiero venir más ¿Quién te va a hacer la reina? ¿Qué le decís? ¿Qué estoy haciendo, pendejo? La mamá me llamó y está histérica Pero compadre, relaja Yo ya conversé con ella, no es mi problema No sé qué, vuelve a la casa y déjate hinchar, Álvaro Ya no eres un pendejo Pero por eso mismo, hombre, déjame jugar mi play y el juego es tuyo Y además te conviene, perro, no más moteles Y te presta el local, ¿eh, chiquita? ¡Goro, mi hijita! Álvarito, mi amor, por fin te atreviste Tuvimos que suspender el partido de tenis para venir a celebrar la nueva casa El día estrenamos un nidito de amor Ay, Álvaro, que eres picante Así no se habla una dama A ver, espárrago, ¿de qué le estás riendo? ¿Qué estáis pensando? A ver Lo mismo que piensa todo el mundo, Vanessa Quieres más fácil que lo estamos Mira, mendeja, ¿por qué no la cortáis? Cada día estáis más locas y cachados, ¿o no? Tranquilidad, tranquilidad ante todo, alcaldesa Vamos a tener que usar esta desgracia en su favor Como los Clinton, ¿me entiendes? Sé qué haría sin ti Mira, cuando yo llegue a la cámara baja, te quiero ahí A mi lado, ¿no? Ahí está, ahí está Vamos a ubicar aquí a la... ¡Todavía no, Andrea! No, no, todavía no Por favor, ¿qué haces vestida así? Tómate un poco ¿Cuántas veces te tengo que repetir? Que no puedes venir en esa facha a la alcaldía Mamá, he estado en la playa Ay, es que en vez de andar payaseando en la playa Podrías agarrar un libro de vez en cuando, aunque no lo leas Alcaldesa, ay, no me puedo dejar Hola, señorita Hola, alcaldesa Sí Estamos, ¿ah? Estamos Sí, sí, un segundo Un segundo ¿Tena, por favor? Un segundo Cosas de margen Estamos Sí, estamos Vamos Atentos, estamos a punto de salir del aire ¿Está, alcaldesa? Muy bien Sí Sí Ahora Queridos viñamarinos Hoy hemos sido víctimas de un nuevo brote de delincuencia Pero gracias a un operativo maravilloso, todo ha vuelto a la normalidad Como alcaldesa, les quiero pedir que aunemos nuestras fuerzas para combatir a estos antisociales Les pido que le recemos a Dios y a nuestra querida Clarita Chapado Menos mal Menos mal que encontraron esa plata, oye, Anuncio ¿Qué habríamos hecho sin sueldo este mes? Dios nos libre y nos favorezca, no digas esas cosas, Gladys Tenemos muchas cuentas que pagar, la rienda del catre de la niña, el suero, la lepera ¡Cállate! Oye, no me gusta que ablí así delante de la niña Lo ves que ella no tiene la culpa, mi pobre princesita ¿Quién le está echando la culpa? Oye, ¿y quién llamó? Ah, la señorita María Elsa, la procesión está lista ¿O sea que viene la alcaldesa? Sí, pues, hay que apurarse Y yo con la casa pata para arriba Llévatelo hoy, mi princesita, Dios mío Oiga, mi amor, usted se tiene que portar muy requete bien Bueno, como siempre, nomás, mi vida ¿Sabes por qué todo el mundo confía mucho en usted? Yo la voy a dejar limpiecita, mucho más limpiecita que nunca Y linda, preciosa, mi amor Por favor, cállate, por favor Ordenense, nosotros sabemos que están aquí con... ¡Felida! 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 ¡Muchas gracias! Escuchen lo que tiene que decirle mi señora, por favor Muchas gracias, primero, por venir a apoyarnos En segundo lugar, tengo que aclararles que son solo dos minutos por persona Y no se permite tocar a la niña por ningún motivo Muchas gracias, hasta luego, buena suerte, un gusto Un saludo ¡Permiso! 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 Como representante de la comunidad, yo quiero saber si hay algún problema en que yo pase primero ¡Aquí! Sí, puedo pasar, muchas gracias Pásenle esa corneta para acá, pásenle, es por orden de llegar a esta cuestión, así que hay problemas ¡Ah, no, arrancándole, por favor, no arrancándole! ¡Aúl, yo por eso! No, discúlpeme, señora, discúlpeme, señora Enriqueta, discúlpeme la comunidad toda Pero yo quiero contarles que la alcaldesa tiene múltiples actividades hoy día Por lo tanto, va a ser ella la que va a pasar primero a ver a nuestra tantita milagrosa A Clarita ¡Permiso! Pásenle adelante, con toda confianza Clarita, mira quién te vino a ver, la señora alcaldesa Pida, pida nomás, señora Sara, está en su casa Sí, lo que pasa es que si no le molesta, a mí me gustaría quedarme solita Ah, pues claro, claro, claro Sí, claro, 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 ¿en su casa no va? Por supuesto Ella es preciosa ¿Puedo decir más? Voy a hacer dos de aquí para... Preciosa la flor ¿Tú también, Marielsa? Claro Te maquilló precioso tu mamá, gordita Linda, linda Mira, ¿sabes qué? Encuentro increíble que así todo en este estado tú te veas tan, tan plácea, tan bonita Como que te convertiste en el espíritu de la ciudad Erina Salvaje Y por eso mismo yo quería pedirte un favorcito Yo quiero que la gente de esta ciudad se dé cuenta que yo soy la mejor opción 51% 51% Y te juro que te rezo todos los días que me quedan de vida ¿Pero qué es lo que está sanando? Dios mío, ¿qué es esto? Es un mal arma, ¿sabes qué? Tengo el sueño, ¿qué está haciendo de aquí? Dios, ¿qué hora es? ¿Cuánto dormir? Ya, usted nunca me hace cuenta yo, ¿no? ¿Qué hora que hagan aquí? ¿Cuánto dormir? ¿Cuánto dormir? No sé, unas cinco horas Cinco horas no puede ser, no puede ser No pise ahí, cuidado Ya, 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 que vente Oye, me alegro de encontrarte tan descansadito porque te tengo una invitación para esta noche La van a citar hasta de cumpleaños y yo quiero que tú la festejes con todos los días No, 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 no puedo, señora Nelly, de verdad, muchas gracias, el problema es que yo no salgo, no me gusta la noche ¿Qué te pasa a ti, oye? Señora Nelly, me entiende, por favor, yo vine aquí a Viña porque estoy enfermo ¿Enfermo de qué, corazón? ¿De qué? Discúlpeme, pero la verdad es que no se lo puedo decir Solamente se lo puedo decir a una persona que usted me tiene que llevar a encontrar ¿De quién? Al doctor Aristides Montenegro No, no los va a poder recibir, está muy ocupado Te juro, Gans, además que tú sabes que están pasando cosas espantosas, Alvarito se fue a la casa Además que tu hija debe tener que ver en esto porque ella es una dominante y mi hijo la hace casar en todo Tú sabes cómo es mi niño, ¿ah? Un pan de Dios, un cabro buenísimo Ya, stop, no Córtala, córtala, córtala Tú no sabes de quién es hijo de este niñito, ¿ya? Es hijo de la Rebeca, para que se apague Y necesita hablar urgentemente con Aristides Así que no puedo, no puedo, está ocupado, está ocupado, ¿ya? Pero es que escúchame, entiendo, pero yo necesito verlo porque tengo algo muy importante que decirle No puede, además que yo te voy a dar un consejo Yo no creo que Aristides tenga ganas de verte, ¿sabes por qué? Porque tiene pésimos recuerdos de esa mujer, de tu mamá Pero, ¿por qué? ¿Qué fue lo que le hizo mi mamá? Tu madre Tu madre Me cagó la vida Esperamos harto rato para verte, amiga ¿Te viste tan linda? Oye, ¿por qué le hablas y no se supone que no te puede escuchar? ¿Alguien le puede decir a esta desubicada que se calle? ¿Por qué no te va a esperar a tu guagua y afuera no tenés nada que hacer acá, Vanessa? ¿Tú no se callaste? ¿Por qué no se calle? ¡Cállate! ¡Oye, cállate! ¡Por Dios! Hay que ir a discutir delante de la Clara Hola, Nina Oye Pero así, con una mano en el corazón ¿Ustedes creen que la Clara algún día se va a despertar? Los médicos dijeron que era imposible Ya, pero si... Si ella algún día se despertara ¿Ustedes creen que se acuerda de lo que pasó? Pachi, cállate ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Yo estaba... No, 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 mira Lo que pasa es que a Chucky de repente se le enredan los coches a Yuyo Así que porfa, no la pesquí ¿Ya? Algún día, amiguita Algún día vaya a abrir los ojos Y todo va a volver a ser como antes ya Mire, yo no sé qué problemas tuvo usted con mi madre Pero... Pero... Mire, yo hace muchos años que estoy enfermo Y mi madre, antes de morir, me dijo que usted era la única persona que podía ayudarme No, no, ella se equivocó tu madre, ¿ya? Yo no atiendo pacientes Yo... No tenemos más que hablar, yo creo, ¿no? Así que te ruego que por favor abandones mi casa Pero no entiendo... ¿Por qué me tratas así? Yo lo único que necesito es que... No sé, que hablemos un momento en privado para que usted entienda mi casa No, no quiero entender, no quiero entender, mierda, ya Déjame en paz, Raúl, fuera de mi casa, ya ¿Por Dios? ¿Cómo no puedes hablar así al hijo de la mujer que más te hemos fluido? Ya pues, Nelly, ya pues Ya, escuchate, soy historia vieja, ya Escuchaste a Aristides Hasta luego Diego, vamos, vamos Sí, no, permiso Doctor Mi madre, antes de morir, me pidió que le entregara esto Te hizo el tiro que yo no voy a ir ese cumpleaños, Octavio No me va a llevar ni amarrada Ay, Javiera, crece un poquito La Vanessa es parte del grupo, yo no puedo faltar Bueno, entonces no solo, porque yo no voy a ir Vamos, no pienso darle en el gusto, la encuentro tóxica Me encanta verte celosa Celosa, casamina Sí, por eso ¿Cómo te la haré este, Dios mío? ¿Cómo va, querida? Como la huifa me va, vamos Vamos Ay, Tamara, ¿tú crees que algún día tengo obesidad mórbida? No, no creo Ay, ya, pues, Vane, apúrate, que estamos con los minutos contados ¿Qué pasa? Permí, chiquilla Ya, Vanessa, aquí están las botas, las limpié Ya, dejálas por ahí, que no me las voy a poner Ay, me veo obesas con esta polera, ¿qué hago? Marisol, esa polera es mía, sácatela, sácatela, que me la... A lo mejor me la pongo Pero, Vanessa, tú me la regalaste Ay, bueno, pero ahora me arrepentí, ya Además que te digo una cosa, a ti no te quedas muy bien porque eres muy planita ¿Mi cinturón? ¿Dónde estaba? Ay, qué lindo, por fin, sácatelo, por favor, Marisol Ya, no es mi día, sí, sí sé que te lo regalé, pero es que me encanta, está lindo Ya, apúrate, Vane, después no terminamos de arreglar esto Oye, Marisol, ¿sabés qué? Arregla todas estas cosas y si querés después pudiera la fiesta Pero eso sí anda bonita, porque te pueden ver ¿Qué vamos a ir haciendo nosotras a esa fiesta? Lo mismo que hace todo el mundo, pues gozar, bailar, chupar, de todo Pero si no le tenemos ni invitación, ¿cómo vamos a estar? Ah, espérate nomás, una buena pará, un buen escote, la buena sonrisa Ah, te tenís rea Se me revienta la cabeza Por favor, déjense de cuchichar, los vecinos van a pensar que mi nana no trabaja Todo esto son cuentas y todo esto es para la basura, por favor A la basura, a la basura A ver, todo esto es para la basura Ya, sáquete el puto loco, toma Oye, la alcaldesa Cúrtala, púrtala Ah, ¿qué? Es lo que yo creía, a ver Si lo quiere, lo tiene Así que nos vamos a ir a tomar el pisco sour, vamos a menear el body Y a, y después me puede llevar donde quiera Y ahí me eché una regaíla Hola Hola Mira, esta es la invitación a mi fiesta de cumpleaños Tenéis que ir O sea, espérate Te exijo que vayáis y punto Gracias Pero, qué pena porque no puedo Tengo un compromiso a las ocho No puedo ¿Tu polula? No, no precisamente Ay, pero te voy a perder la fiesta del año Imagínate, un traguito al lado de la piscina La puesta de sol Aprovecha que estoy en la playa Mira, yo lo conozco Van a seguir, van a seguir No van a parar hasta que te convenzan Así que date de una vez por todas Ay, este, y como a qué hora es Ahora, hombre Así que anda a arreglarte ¿Sabes qué, Diego? No puedes ser tan amargado, de verdad Vive un poco Ya, bueno, ya, ya Hagamos algo Voy a ir un ratito ¿Ya? ¡Bravo! Sí, pero igual tengo que estar de vuelta después Te pasamos a buscar al lobby En 20 minutos más Porque nos tenemos que ir para el policía ¡Tengo que ir a la ropa del club! ¡Vamos, vamos! ¡Chao! La idea va a ser increíble Tranquilo ¡Chao! Ahora, me viro acá, mi amor Me muero el rato hasta el de nuestro cumpleaños ¡Vamos, Gerson! ¿Cómo estás, don Domingo? Hola, muy bien Hola, ¿y la cumpleaños dónde está? ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ahí está preciosa! ¡Bravo! Hola Quiero darles las gracias por haber venido a los amigos Y a los no tan amigos también Bienvenidos a mi fiesta 2005 Diego Sí, díganme ¿Qué pasa que estás tan pálido? ¿Comiste algo, Lindo? Sí, sí, no sé No se preocupe, señora Lindo Estoy bien, de verdad, no se preocupe Permiso ¿Pero dónde vas, Lindo? Permiso ¡Bravo! Disculpa ¿Cómo vos querías hablar, desgraciado? No, 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 ahora no ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, ahora no! ¡Fuéltame! ¡Fuéltame! ¡Soy así, malo! ¡Venga, suelta! ¡Venme! ¡Sitá! ¡Sitá! ¿Te harías de mirar pelada? ¡No te la pagues de mirar pelada! ¡Vos, canalla! Te lo has dado el sueldo bien Desde todos mis compañeros Así que, a ver, tenés que... Vente a la hora, ya ¡Síquate la chica y ya! ¡Síquate la chica y ya no va! Discutámoslo en mucho momento Pero... ¡Déjame, déjame, 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 déjame ¡Vos, te vas! ¡Vos, te vas a sacar en la cárcel! ¿Escuchó? ¡No, no, no! Pero yo primero me voy a cansar de pa' ir pierde Así que, sacate la chica y ya no va! ¡Síquate, agarrándose! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate el numerito! ¡Una cita! ¿Qué pasó? ¿Me voy a parar de las tiras? ¡No! ¡Está querido, amigo! ¡No está haciendo nada más! ¡Está bailando, mamá! ¿Y de qué cuento se escapó esta? ¡Princesita! Oye, muñeco, sígueme que te quiero mostrar el regalo que me hicieron a mi papá. ¡Es lo mejor! ¡Te va a encantar! ¡Ven! ¡Cabicito, mijito! ¡En qué te quedaste! ¡Ya voy, mamá! ¡No estará viendo tele, mujeres pirruchas, ¿no? ¡Oh, cómo se le ocurre! ¡Ya vive agüita caliente! ¡Ya va! ¡Aquí está su agüita! ¡Saliendo un agüita a la mesa 7! ¡Ay! ¡Está acá! ¡Tan gracioso que estás, ¿ah! Por lo que veo, no estás enojado por no haber podido ir a la fiesta de esas chuscas, ¿no? ¿Sabes que está bien helado acá, ah? Sí, ¿por qué no? No se va a dormir, ah. Yo le ayudo a ponerse tijama. ¡Bien, precioso! Ya, vamos a acostarnos rapidito. Vamos a acostarnos. Hoy día fue un día muy bien. ¡Ay! Fue agitado, sí. Fue agitado, sí. ¿La niñita dónde está? ¡Ay, por ahí pasando los restos igual que nosotros! ¿Qué te preocupas? ¡Ay, chardonnay! Reserva exquisito, pruebe. No, no, gracias. Yo ya me volví. ¿Pero cómo si la noche está empezando? Papi está empezando. Yo me volví a ir. ¿Y a dónde quiere que vaya? Yo le llego a cualquier parte. Uy, espérate. ¿No te parecían a alguien? Había un tipo hace un rato acá que... Sí, mi hermano. Pero yo soy mucho mejor. ¿Quiere que se lo demuestre? Uy, se parece en él. Ay, afortunadamente no en todo. Yo soy más cariñoso, más simpático y mire. Tengo un corazón más grande. ¿Cuál es su gracia? ¿Mi gracia? Javiera. For us. Por todo lo que vivimos juntos y por lo que todavía nos queda por vivir. ¿Cuántos tragos lleváis, Vanessa? Ay, no sé. No lo he contado, tonto. Ay, ¿por qué, Tabito? ¿Por qué dejaste de quererme? Pero si nadie ha dejado de quererte, Vanessa. Pero ya no es como hace tres años. Ay, ¿pero qué hice por la cresta? ¿Qué hice mal? Nada, nada. No fue culpa tuya. Y si vamos a seguir hablando de este tema, yo mejor me voy. Ay, no, no, no. Pero espérate. Todavía no te muestro el regalo que me hizo mi mamá y ya. Oye, pero es plola. A ver, ¿cuál regalo? Cierra los ojos. Ya. ¿Te gusta? Son nuevas. Estás loca. No, cambia lágrima por una sonrisa. No quiero estar sola. Ya, ya, ya. No, no me obliguen de estar sola. Entonces, sácame ahora acá. ¿Cómo te llamai? Iván. Entra. ¡David! ¡Davidcito, me muero, hijo. Ya, ya voy, mamá. ¡Hijo! Me cayó mal la chorrillana. Me muero. Ya, ya voy, mamá. Aguántese un poco. Aguante, 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 aguante. ¡A mi lila! ¡Tráigame la mi lila! Mamá, ¿cuántas veces que me he dicho que no tienes que hacer esos desalentos en la noche. La chorrillana tiene un millón de calorías. Perdón, amiguitos, que soy tan testada. ¡Acompáñame al baño, mi hijito! El teléfono apagado. ¿Qué tenía que hacer? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es extraordinario, hombre! ¿Pachi? ¿Qué te dijo la Javiera? No sé. No he visto a la Javiera yo. Perro, perro. Filo con la mira, compadre, olvídese. Usted no las conoce todavía. Póngala en su tabla y se la llega la marea. ¡Filo, chao! Oye, muñeco, mira, seguramente se ha aburrido porque la fiesta estaba topísima y se fue con alguien. Que la Javiera no es así y nunca se va sin avisar. Bueno, ya, pero no vamos a dejar que la espárraga nos pone el carrete, ¿o sí? No, nica, todos seguimos el carrete. A mí el lío me está violando zarzuela y yo pongo el local a morir. ¡Yo pongo el yate! Yo paso, paso, voy a ver si la encuentro en alguna parte, ¿ya? Pachi me avisa si la veis por ahí. Bueno, yo te voy a avisar, pero... ¿Qué onda se va a liar? Miñeco, miñeco, miñeco. Oye, relájate. Yo estoy segura de que no veo nada. Ojalá. Un cortito para pasar la pena, ¿eh? Salud por esta princesa llorona. ¿Sabes lo peor de todo? ¿Qué? Que yo sabía que esta cuestión iba a pasar, lo veía a venir. Te juro que me siento tan tonta, tan enredícora. No, no voy a permitir que esta princesa hable de esas barbaridades. Promesa para esta noche y no se habla más de él. Olvídese. La vida es demasiado corta, princesita, para sufrir por la mujer. ¡No! Espera, pa, 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 pa. ¿Venga para acá? No encontré que ya hemos bailado mucho. No. Lo que yo siento por ti no es por casualidad. Haciendo ceviche y el perla, si no te da ni vergüenza. ¿Ya me podés contar ahora qué fue lo que pasó? No, Mariposa, si te cuento no me vas a ir a creer. Te juro que no me vas a ir a creer. Pobre estés. Ya te voy a ayudar. Llegamos a la fiesta. Nos encontramos con el Gil. Sí. Y nada, pues lo que yo vi en ese baño no lo había visto nunca en mi vida. Te lo juro que era como una pesadilla. Era horrible. Era como estar en una película de miedo, ¿entendí? De repente el gallo se empezó a convertir en otro gallo. Ahí delante mío, frente a mi ojo. Ya no era el mismo gallo que el anterior, era como una conversión. Sí, yo también, me llegó tu abuela a salvarte. Ya no me acabe el humor, que dice esta cuestión es seria. No, es que contala tú, po. Yo tenía otros planes para ir día a la noche, son las 12 de la noche, nana. Ay, loca, yo me voy a ir para la casa, me voy a meter en el sol y no me voy a levantar en dos días. Eso es lo único que quiero. ¿Qué soy yo? Así es calentar el agua, no pasa nada. Ay, Carrera, qué fiesta más fantástica, oye, me alegro tanto por las niñitas. Esa es la fiesta que yo nunca tuve, estuvo entonces. Sí, la Vanecita se veía hecha. Es una reina esa muchacha. Ay, Irene, Irene, qué reina. Sí, tiene algo de la Lady Tide. Preciosa la niña. ¿Quién era ese flaco, oye, ese que bailaba como mono animado? ¿Quién era? No sé, raro el tipo, ¿no? Simpático, sí. Ay. ¿Viste, relajadita? Terminamos. Fantástico. ¿Qué haría yo sin ti? Ay, qué amor. Nada. Carrera, te espero en el dormitorio. Sí, no voy mal. Buenas noches, preciosas. Buenas noches. Descansa, porque has trabajado mucho hoy día tú, ¿eh? Sí. ¿Usted se va a acostar, don Domingo? Claro. ¿Y todavía estás enojada conmigo? Oye, pero es que no alcancé a llegar. ¿Qué voy a hacer para que me perdone? A ver, dime, ¿qué hago? ¿Ah, sí? ¿Te va a demorar mucho, amor? No, voy al tiro, linda. Estoy desnuda al amanecer. Buenas noches. Buenas noches. Ay, es una pendeja neurótica. ¿Sabéis qué? No la culpo. Teenager. A esa edad todos somos así. Oye, te voy a pedir, por favor, no unir así a la Javiera, ya que es mi amiga. Oye, ey, 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 filo, filo con la comadre, chao. Mira, lo que hay que hacer ahora es hacer un salud perro. Por mí, por usted y por la futura vida que nos espera aquí en este local, perro, a morir. Yo, yo, compadre, quiero agradecerle. Para mí fue difícil tomar esta decisión y gracias por aceptarme aquí solo. De aquí somos. ¡Ay, qué linda! ¡Viva la mixta! ¡Viva la mixta! Ay, qué... Y para usted, su regalo de cumpleaños viene ahora. ¡Datsgar! ¡Ni que ama! ¡Ay, caldo! Ya, ¿sabes qué? Eh, yo me quiero ir a mi casa. Mejor, ¿por qué no me voy a dejar? Tampoco María, no sé, me quiero ir. ¿Qué? ¿Por qué viviré con esa cara? Oye, yo a ti te encuentro súper rica, veis. Ya, ya, no sé, hijote, ¿sabes qué? Me quiero ir, prefiero ir a mi casa. Quédate conmigo. We are living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl. ¡Ay! ¡Filo con él! Que se vaya a la mierda, mañana lo guía muy chao, se acabó. ¡Filo! Así me gusta mi princesita, así se habla. Si la vida es para puro, pero para puro, ¿ah? ¡Darle! Princesita, ¿no le dije conmigo si iba a olvidar de todos esos problemas? No. No voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Ah, pero, no, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, si usted no tiene la culpa, soy yo el culpable. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi gran culpa. Oh, pero... ¿Tiene un poco de chocolate? Ay, si es tan inocente. No, no se preocupe. Porque yo... me voy a encargar... de quitarle toda esa inocencia. Es lo más chulo que me han dicho. Oye, Iván, no te hagáis ilusiones conmigo. A ver... No se saca. Escúcheme bien. Yo ahora que la conocí... no puedo vivir sin usted. No puedo. Ay, espérate, 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 espérate. ¡Tamara! Te he llamado N. ¿Dónde mierda te metiste? Cállate y escúchame, Vane. Te tengo el mejor regalo de cumpleaños. El espárrago se está besando con un tipo en la playa. ¿Qué? Hola. ¿Quién? Adelante. ¿Javier está? Eh, sí, sí está. O sea, de que está, está. Pero está durmiendo y otra, te voy a despertarle. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, sabe que no tengo tiempo. No, 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 no. ¿Qué tal de buenos días? Hola. ¿Qué es esa cara, hombre, por Dios? Oye, pero la Javierita, ¿dónde está? Si hoy día tenemos que hacernos la foto a la campaña, por favor, ¿dónde está? Está durmiendo. Anda a despertarla, Cindy, por favor. Anda a despertarla. Yo voy. ¿Ya? Ya, ya. Permiso. Adelante. Ya, no, no. Realmente, no, no. Realmente estoy muy atrasada. Cindy, por favor, ¿por qué no me haces un brunch, un lunch, algo, para llevarme a la muni? La lonchera. Ay, de verdad que estoy demasiado... Es una noche quebrada. La Javira no está. ¿Cómo? ¿Cómo que no está? No está, no dormió en su cama. Cindy López. ¿Dónde está mi hija? ¿Quién eres vos? No, no sé. Me tengo que ir, pero... No, 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 para, para, para. No llegamos acá. Ay, no me acuerdo nada. Yo tampoco. Mira, pero yo pienso que... ¿Por qué estás vestido como el Iván? Ah, tú eres el famoso hermano. ¿Dónde crees que está el Iván? No sé. ¿Sabes qué? Yo pienso que lo mejor que tú puedes hacer es irte para tu casa. Cindy López. No, suéltame. Estás loco. Mira, fraco, yo a ti no te conozco. No sé qué, Nelly, pero quédate bien piola con esta cuestión, ¿ya? Ay, dile a tu hermano que es muy picante. Esta niñita me va a sacar canas verdes si yo supiera a dónde se metió. No se preocupe, Salo, la Jaira tiene que aparecer en algún momento. ¿Por qué estás filiando? Mira, mira. Javier, Andrea, tengo el colon en la mano. Por tu culpa, ¿se puede saber dónde pasaste la noche? Sí, me he quedado a dormir en la casa de la Pachi. Es que tranquila, Magrán le puede decir que le compré un celular para que la perla esté ubicada. Pero yo... La alcaldesa, yo a ver todas las cosas. ¿Dónde es, no? Por favor. Aquí, acuérdense que tiene solo 20 minutos para fotografiar. Así que aprovechen su tiempo y recuerden siempre el lado izquierdo. Sí, por favor. Muy bien, ya. Vamos juntos, más juntos. ¿Y? ¿Me vas a acotar qué te pasó mucho? ¿Para el otro lado? Sí. Anoche dejé de quererte. Quiero que terminemos. Estamos acá, estamos acá. Tranquilo. Así como un mutante, así como con el rabioso metido adentro. Yo en mi vida había visto una cuestión así. ¿Sabes qué me dicen los pantalones? De puro miedo. Y anoche no pude ni pegar una pestaña. Yo sé que usted es santita y que usted sabe todas las cosas, aunque yo no se las cuente, pero yo prefiero no seguirle hablando estas cuestiones feas para no alterarlas, para que usted esté así, tranquilita, como mi bella durmiente. Le traje un regalito. Mire, ¿se lo abro? Ya. ¿Le gusta? Qué bueno. Mire, yo sé que a usted le gusta la música. Y se lo traje para que cuando la escuche, se acuerde de mí. Mire. Bonita. ¡Guau! ¡Ah! Pero si yo quería despedirme de mi niña, nada más. ¿Ah, sí? Para despedirte de tu niña, te abalanzáis sobre ella, ¿ah? Pero no, si era para darle un besito de despedida. Un besito degenerado. Mira, Juan, a partir de este momento, tú no echáis más en mi hogar. ¿Me entendiste? Ah, pues, doña Glai. Oiga. No, doña Glai, por favor, no me haga esto. Si usted sabe que yo sin misión me muero, pues. Javiera, Javiera, espera. ¿Me puedes decir qué está pasando? ¿Te volviste loca? Loca estaba mientras estaba contigo, Octavio. Y hacía el papel de estúpida. Me cansé. Búscate otra pendejita para quebrarte con tu amigo ya. Ay, Javiera, no estoy entendiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Querés que te haga un dibujito? Yo te vi, te vi agarrándote a la Vanessa, no, date. No, mi amor, mi amor, eso, eso no es verdad. Lo que pasa es que la Vanessa se metió encima, pero... Claro, y como no era la primera vez, tú la dejaste, ¿cierto? Se acabó, Octavio. Esta cuestión se terminó. A ver, perdón, ¿qué escándalo es este? Mamá, no te metas ahí. Y tú, ándate a la mierda. A ver, espérate un poquitito, no te pongas grosera. Mira que los fotógrafos todavía no se mío y a nadie le interesa saber por qué te peleas tú con Octavio. ¿Por qué están peleando? ¿Le contás tú o le cuento yo? Lo que pasa, mamá, es que anoche vi al Octavio agarrándose a la Vanessa en el yate. ¿Chaparrita? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Volvió a chumar? Oye, patito. ¿Otro patito? Ah, está bien buena esta horario de gerente. ¿Cómo está, Don Anuncio? No, eh, pero lo que pasa es que pasa un cachito a ver a mi niña. ¿Cómo? ¿Y qué te es, Gonzalo? Le dije a la gladi que no te dejara entrar. Pero, Don Anuncio, si usted sabe lo que yo siento por la Clarita. No, no, cabrón, no. La Clarita es algo especial. Es una niña especial. Así que olvídate de ella. Pero si yo lo sé, eso... Ah, pero... Hay un gallo ese que está allá, te está buscando. ¡Ey, caballero! ¡Ey! Acá estamos, ven. No, 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 no. Don Anuncio, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué parece que hubiera visto al diablo? Que no se me acerque, que no se me acerque, por favor. Don Anuncio. Don Anuncio. No, no, por favor. Por favor, por favor. Yo soy una buena persona, no. No, no, no le hago mal a nadie, por favor. Por favor. No es lo que tú piensas. Escúchame. Oye, manerita, recibirme, ¿qué tiene? Oye, me cago, si puede... ¿Seis meses en la huella? Se lo voy a decir inmediatamente. Saque a este monstruo de aquí, porque si no le van a sacar un par. Yo tengo mi chaparrita para que saque todos los partidos. No, 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 no. No, ahora yo ya estoy trabajando en la alcaldía. Soy la mano derecha de la alcaldesa y tengo un puesto de gran importancia aquí. Eso sigue a tu labio, chica. Oye, ahora resulta que la zorruca te sube de puesta y te escarcha conmigo. Mira, chaparrita. Regalo, pa. Míralo, pa. Puro cuero, mira. Ole, ole. Sí, sí. No, pero ¿sabe qué? Ya. Váyase, saque el monstruo de aquí y váyase más a menos. No, es como que un monstruo esto que lo pasabas bien al día del muro. ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué? Pasaba los cambios con la rodilla y yo con la rodilla. Ya, voy a llamar a los carabineros. ¿En serio? Oye, oye, dale un poco de herida a tu cuerpo, chaparrita. Vamos a dormir una cierta rodilla. ¡Maria Elsa! María Elsa, ¿qué está empezando? Olé. Estoy trabajando. Olé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me quiero ir. ¿Por qué? Porque estoy nervioso. Juan, no, no. Mira, tú no te vas a ir hasta que me escuches porque todo esto no es lo que tú estás pensando. ¿Cómo puedes saber tú lo que estoy pensando si tú no sabés cómo pienso yo? ¿Ah? Es que en serio, yo no quiero... Juan, Juan, por favor. Necesito que alguien me escuche. Por favor. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Está bien, ya. Está bien, está bien. Antes que nada me tienes que prometer que no le vas a contar nunca a nadie todo esto que yo te voy a decir. Y menos lo que viste. ¿Estamos? Sí. Ya. No debería haber tratado tan mal a ese pobre muchacho. Fue demasiado duro. ¿Qué querré? Quisiera ver que recibiera con el brazo abierto a tomar el té. Mira, oye, tú, tú no entendís la jota ya. ¿Dónde está la sal para el tomate? Y deja ya de molestarme de una vez, ¿ya? ¿Qué significa esto? A ver. ¿Qué te dije yo quisiera con ese paquete? Ya, déjese especial conmigo. ¿Qué tiene que estar aquí metido en la cosita? América, amor. ¿Por qué tiene esa cara? Síndrome del neovacío. Oh, pobrecita, mi reina. Sí, esta casa se siente tan rara. Es una energía extraña. Mierda, mis abejas, tengo que ir a ver, perdón. Yo me siento sola. ¡Mierda! ¡Mierda! Señora, usted no respeta ni los secretos de los muertos. Deme eso. Deme eso le estoy diciendo, lo tengo que quemar. ¿Cómo andas, Cachirula? ¡Chubanco! Pero esa historia es terrible. O sea, no me la puedo creer y eso que creer es gratis. Esta es la primera vez que le cuento a alguien sobre mi enfermedad. Nunca lo he hecho. Está de calambre la cosa. Bueno, en todo caso, yo igual tenía la noción de que tú no eras ahí el ladrón. O sea, eras ahí, pero... ¿En qué vamos a creer en esa cosa? Porque al final tú eras y yo no eras ahí el ladrón. No, Juan, no... De verdad, créeme, yo no soy ladrón. No, no, yo no. No, tú no, no. Bueno, por lo menos, no sé, para ahora tiene un colega en quien apoyarse. Porque yo le puedo acompañar en el drama que estáis viviendo. Muchas gracias, Juan, de verdad. No, no me agradezcas que estamos para eso, para servir al prójimo. Gracias. Oye, ya me queda como una hora, pero igual prefiero guardarme para no andar corriendo. No, 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 sí, sí, no, no. Sí, guárdese no más, porque yo no me quiero volver a cagar de susto. Ya. Gracias, Juan. Gracias, bien. Chao. Nos vemos. Juan, de verdad, por favor, no le cuentes a nadie sobre esto. No, no, no. No, pero a nadie, a nadie, a nadie. Sí, a nadie, a nadie. No, tranquilo, esto muere aquí. Diego, corazón. Lindo. Oye, Anely, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, oye, no me digas que sea Dulac, ¿qué? Te llevó al barrio chino. ¿Ah? No, 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 señora Anely, la verdad es que me tengo que ir. ¿A dónde? ¿Qué pasa? Usted no me va a creer, pero tengo que ir al baño. ¿Y te suena la alarma cada vez que tienes que ir al baño? Sí, sí. No, pero peñones, pobrecito, joder. ¿Calla, cachiruna? ¿Y mensateles te buscan? Sí. Aquí si es que se ve bien, pues se ve grande, no, no, como la otra porquería chica. Está bonita, chumango. Está bonita, chumango. Pero sabéis que yo creo que es para puro traer problemas. ¿Por qué no te la llevás ahí mejor? ¿Y qué problema te está pasando en el obispo? Si está teniendo una para el obispo, es para chica, para chiporrita, pues. ¿Encuchaste al médico? Hay que ponerle estímulo a la chiporrita, que es inmenso estímulo, pues. Agárrame el mate, cachirula. Mira, mira. ¿Está contenta, chiporrita? Sí, tío, chumango. De golante tiene chumango. Acá, chiporrita. Y acá tengo el control, pum. Le pongo acá en la mano y te digo, espera, espera. No, le pasé esa cuestión, que debe estar lleno de bicho, ¿no? Oye, 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 oye. Hay, fresco, oye, 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 oye. Shhh. Sosiega tu cuerpo, cachirula, porque me vinan aquí a la carro, creo. Voy a cajar, ¿no? ¡Graví! Hubo caño miedo. ¡Diosito santo! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿El guacho en mi casa? Javiera, este es el quinto mensaje que te dejo Por favor, llámame De verdad tienes que escucharme, mi amor Esto no nos hace bien Octavio Mamá, ¿qué está haciendo acá? Octavio, tú sabes cómo soy yo, ¿no? Soy una mujer austera que nunca me ha gustado el lujo No me gusta la ostentación Pero tenemos un problema, mi amor ¿Qué pasa? Estamos a punto de perderlo todo ¿Eres de qué está hablando, mamá? Por favor Octavio, yo no tengo nada, nada a mi nombre Ustedes tampoco tienen nada Vas a tener que trabajar durísimo Si no quieres que volvamos a estar en esa época de pobreza Como nos dejó tu papá A ver, mamá, por favor, siéntese y hable claro, ¿quiere? Siéntese, siéntese Yo juré, juré que mis hijos No iban a volver a pasar pellejería Ni penas Y ahora Él se puede quedar con todo ¿Pero quién, mamá? Por favor, ¿quién? Aristides no lo sabe, pero Su hijo Su único hijo legítimo Está aquí ¿Qué? Terminaste con el Octavio Sí, sí, lo vi agarrando con la Vanessa en el yate Caché que ella estaba casi en pelota ¿Sí? Eh, yo le digo Mamá, mamá, ¿por qué no se va a descansar? Acuérdese que ayer se sentía pésimo usted Pero eso era ayer, po Ahora me siento muy bien yo Ya, eh, a ver, voy a hacerme directa Váyase porque quiero conversar con mi amiga, ¿ya? Uy, ¿qué será gorro turco? Tres letras No sabemos, mamá Váyase, por fa Bueno Por favor Ya, vaya a comer una cosita ya en la cocina No hay de qué, no hay de qué Me voy, ya Chao, chao Chao, chao Ya, amiga, necesito que esto, por favor Ya Necesito que diga y que yo no se me quede acá Que te esperes en la puerta hasta que tú llegaste al carrete ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Conocí a alguien Javier, ¿a conociste un mino? Conocí un hombre, Pachi Conocí un hombre muy especial Mierda ¿Quién es? Buenas tardes, muchacho Tiene un minuto, por favor Vanessa, voy a ir a mi casa a buscar las cosas que se me quedaron y vuelvo, ¿ya? Quédate acá Ya, cuidadito con cartilla Ay, tráeme el rico para comer Bueno Oye, te quiero Yo también ¿Y tú, mi princesa linda, hermosa? ¿Cómo está a mí? ¿Y tú? Por fin apareciste Estuviste a punto de fundarme el cumpleaños Gracias, Párrago De nada, cuando se te ofrezca Parece que no lo pasaste nada de mal en tu cumpleaños Es que yo siempre lo paso bien No como tú, que te amargas por todo Realmente yo no sé cómo esta vida te aguanta ¿Qué voy a hacer, Vanessa? ¿Qué voy a hacer cuando le cuente a Álvaro lo que vi anoche en el yate? ¿Y qué viste? ¿Qué viste, po, Javiera? ¿Viste a un hombre? ¿Y a una mujer que se quiere mucho? Eso es lo mismo que le voy a decir a Álvaro Espérate Cuéntale a Álvaro lo que viste Y todo Viña se va a enterar que anoche te comiste un flyte No más mentiras, Javierita Sé lo que hiciste anoche Sé que te agarraste al primer mino que encontraste Lamento mucho las barbaridades que te dije en mi casa, oye Como ves A veces yo puedo ser un verdadero monstruo Quiero que me disculpe Yo no debí tratarte así Tú no tienes la culpa de los pecados de tu madre Mire, doctor, yo no sé qué problemas tuvo usted con mi madre Lo único que sé es que yo vine a Viña Porque necesito ayuda Y hasta donde entiendo La única persona que puede salvarme es usted ¿Salvarte? ¿De qué podría salvarte a alguien como yo, Mira? Qué arro que me digas ¿Qué carrajo pretendía a tu madre, ya? Habla, oye Está el auto Sale, sale, sale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Doctor, usted no puede verlo Él no puede conocerlo Tranquilo, mira Todo está normal aquí Todo normal, ya Escúcheme, escúcheme No crea nada de lo que él diga No confíe en él ¿Pero de qué mierda está hablando? Si no hay nadie más acá Ay, pero Ay, doctor ¿Qué está pasando aquí? Este es mi problema Diego Confunda, pero no ofrece Editor ¡Suscríbete al canal! endi